hola chicos cómo están los salón y apoyen muy bien vamos a ver algo que nos llega muy frecuentemente en el canal como pregunta y también en la página de facebook y es que tienen un rendimiento menor al esperado en algunas de sus máquinas y esto es en cualquier gama media baja alta y como le hago bueno una de las primeras cosas que nosotros les recomendamos y aquí saludo a alejandro valencia que está al pendiente de todas las dudas que tienen ahí ustedes en la página del facebook tiene la paciencia de un santo este hombre pero una de las cosas que nosotros les recomendamos es desparquear los núcleos muy bien qué es esto bueno windows por default como es súper eco amigable considera que nuestras computadoras deben de ahorrar energía y esto debe de ser cierto en dos casos en computadoras de oficina y en laptops pero nosotros que estamos dedicados al gaming nos perjudica mucho porque es básicamente un modo de ahorro de energía que nosotros no elegimos y cómo funciona esto bueno windows agarra y le dice a uno o más núcleos de tu computadora que se pongan a descansar quédense ustedes ahí en la esquina rásquense el ombligo y sáquense la pelusa eso es lo único que hace windows a veces entonces esos núcleos no están trabajando nos bajan en el rendimiento y esto pasa en cualquier windows bueno en los recientes que son para juegos que estamos hablando del 7 y del 8.1 y eso se supone que en 8.1 no debería de existir pero o sorpresa en las dos computadoras tanto en la de gaby como en la mía lo he tenido que hacer porque windows si me parquea los núcleos así que eso es los pone a descansar involuntariamente y hay varios métodos que podemos hacer para quitar esto número uno es por registro que no les voy a enseñar aquí porque ya saben que nos metemos en el registro y podemos mover otras cosas que no queremos y otra es irnos a una página que les voy a dejar yo en la descripción para que descarguemos una pequeña utilidad vamos a darle clic aquí en este preciso link porque en la versión más nueva a mí no me gusta no me solucionó los problemas como yo quería muy bien ya que ya es abierto y arrastrado esta pequeña carpeta al escritorio o a donde tú quieras vas a abrir como administrador este pequeño programa el de un park cpu y ya que estés ahí le vas a dar en el botón de check status esto puede tardar hasta minutos no te desesperes espera un poco ya que te regrese el resultado de que aquí te dice park y yo lo puse como método didáctico para que ustedes lo vean quiere decir que estos núcleos en mi caso son dos están descansando así que lo que yo voy a hacer es que voy a agarrar y le voy a oprimir la opción de un park all le das clic y te esperas un ratito más muy bien ya que te haya dicho que los núcleos están desparqueados o un park vas a cerrar el programita y vas a reiniciar tu computadora ya que hayas reiniciado la computadora ve y pruébalo en los juegos esto funciona perfectamente en barryfield 3 barryfield 4 hardline y también en grand theft auto 5 sobre todo en grand theft auto 5 que ha debido un problema y unos que otros problemitas por ahí de rendimiento en algunas computadoras y esto sólo lo tendrás que hacer una vez porque ya queda de manera permanente escrito ahí en el registro de que tú quieres que esos núcleos estén al 100% ahora resulta que pudiera darse el caso de que no ves ninguna mejoría bueno esto ya es un problema un poquito más grande y como les digo ya tendría que ver con el bayos pero más adelante veremos cómo tratar esos problemas en el bayos y cómo configurar correctamente la computadora este método es completamente reversible si tú quieres volver a estacionar los oa parquearlos pues nada más le das en park all que son los que te salen ahí deberían de salir otra vez y listo tu computadora quedará igual como antes así que chicos díganme ustedes ahí en la sección correspondiente de comentarios esto les funcionó les ha servido de algo ya saben que pueden comprar juegos muy baratos ahí con nuestro link en la descripción en g2a y también tenemos nuestras redes sociales de facebook twitter ya saben que estamos haciendo streams más seguidos ahora que ya mejoramos la compu de gabi y soy niña pollo nos vemos a la que sigue